Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo se da de gratis y ya le dicen La loba, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán Ellos le dicen La loba, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán ¿No va todo? Antes de hacerlo con esta fotografía Que les va a encantar a todos Sobre todo a las mujeres Ay, de quién se trata, veamos Pónganla Mira, si mi foto, sí, a todas las mujeres, seguro Ay, ay, por Dios El sexy vaquero y su foto erótica ¿Y qué es eso? ¿Eso ustedes le llaman erótico? Ay, tú me disculpas, mi amor Karen, para el gusto de hacer los colores ¿Qué ustedes entienden por erótico, mi amor? Ya se me arribé con Karen Cuera Ay, yo no sé, se me da un look a Lenny Kravitz Muy sexy No, no, óyeme Chachita Para nada Mira, claro que sí Me lo encuentro así descuidado y boca abajo y hay problema Ali Señores, ustedes lo van a decir Porque no lo puedo maquillar, porque no lo puedo arreglar y todo lo demás Porque está bien en brosa la foto Sí, está bien en brosa Sí, está como, como, venga a mí Que dice, bueno ya, con esta foto nos vamos, volvemos en brosa Gracias Por no menos no lo ales Se pone en brosa la foto no se ve a 솔직히 librar, pero no al ales No jeden LOL No jodos, los hombres se acostarán No le importa lo que les hagan Y solo le importa su pa' qué es lo que conseguiéran Novato